La que se quille porque a mí me digan la más completa, que se rompa. No hay necesidad de comparar, nadie es mejor que nadie, cada quien tiene lo suyo. Acostúmbrense a ver mujeres talentosas, que yo no soy la única. En vez de intentar opacar, mejor apoyen. De to' tu cuenta falsa, ya yo estoy harta. Tírame de la tuya pa' ver si tú eres rabia. Con esa mala suerte no mejor ni inventes. Tú no sales conmigo ni de espalda ni de frente. Tus propios amigos dicen que eres una desacata. Te sacan los pies porque eres problemática. Entiendo tu frustra porque no tienes legado. Te conocen por Chimosa, pero no por tu trabajo. La Maca, tengo esta vuelta porque ahora no me callo. Barbaraza, ya sé que tú defiendes la justicia. Siendo la primera loca que anda suelta en la avenida. No seré la más pegada, pero soy la más completa. Si tú sabes de repeto, sabes que todo se repeta. A loco que por favor sigue aportándole a la patria. Dile a la doctora y chequea, ayude a esa muchacha. Sigo, muévalo con prisa que su tiempo ya pasó. Pero pensando bien creo que nunca te llegó. Cuando estoy en el R-D yo nunca escucho tu canción. ¿Dónde fue que tú sonaste? ¿Fue aquí o en Japón? Yo no ando en chisme, yo ando en avión. Desde el año pasado tú querías mi atención. La primera cuenta falsa se llamaba Calentón. Y le escribiste sazonando desde que lo publicó. Pena y vergüenza debe de darte a ti misma. Por tu baja autoestima a todo el mundo tú le tiras. Tú armas tu lio y luego te haces la víctima. Todas quieren contigo y tú quieres con Lisha. Tú eres el peor enemigo de la mujer. Le quitas chapeadoras que tienen cuerpo hecho. Mi hermana deja el drama, solo Dios es perfecto. Tú quieres ser líder bajo una dictadura. Quieres ser la única dura. Agarra y múdate pa' Cuba. Priven abogada, yo vengo siendo el congreso. Pagan un pleito conmigo, tiene que estudiar derecho. Ya deja de estar diciendo que tú tienes más talento. Vámonos pa' una tarima pa' dejarte sin aliento. Tú pégate un nombre, pero no canciones. Porque no hay un pleito donde a ti no te mencionen. Hay demasiada letra aquí en mi libreta. Tú tienes un libro y yo tengo una biblioteca. ¿A quién tú crees que engañas con psicología inversa? Solamente tú te comes con la M que comentas. Y no estoy chimiando, me estoy desahogando. Hasta todos mis seguidores, tú lo vives acosando. Voy a tener que reabrir mi escuelita. Pa' que vengas a coger clases de música con Lisha. El rap es calle, pa' gente real. Quítate esa careta que notamos en carnaval. ¿Qué hago? Esto por sonido sigue vendiendo ese cuento. Si eres tan imaginaria, ¿cómo es que sigues jodiendo? Que tú no conoces a Lisha. ¿En qué jueves que tú vives que no te llega noticia? Dices que no doy nota, pero te tengo loca. Si me sigues brechando fácilmente, te enamoras. Y no me respondas que no te conviene. La tengo en tu terreno, en el mío no la tienes. ¿Cómo va a influenciar una jodía? Sonidista, a mí me influye Evie Queen desde que yo era chamajita. Soy del barro, no del naco. Del centro de los huaricanos, también soy de Villacón. Yo amo mi callejón. No importa que me ataques con toda tu fuerza. Tú eres todo lo ser y yo soy todo jedi. Ay, qué curazo en salud. Desde mi pequeño universo. Si quieres debajo la luna, al sol una estrellita. Dime qué es lo que tú quieres. Yo también canto, para bailar jazz o golpeando la batería, la flauta. Yo viajé a la luna y nadie se dio cuenta. Soy la muralla que no puedes tumbar. Soy el imperio que va a conquistar. Soy bachater y te rompo en un rap. Es que soy la más completa y ese te tiene guilla. Yo voy a hacer rap, pa' concientizar. Esto de tiradera no lo vuelvo a hacer más. Y yo no te ataque, yo me defendí. Pero tranquila que voy a orar por ti. Lish. 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 Lish.